Historias destacadas de hoy. El gigante del comercio electrónico, Avicii, ha anunciado entrega urgente gratuita y un 50% de descuento en todos los artículos vendidos en su tienda este mes. Además, Avicii está construyendo más centros de clasificación, y almacenes en ciudades de todo el mundo para acelerar las entregas. Aquí en Avicii, nuestra unidad de accionamiento robótico clasifica los artículos en 5 minutos. Un robot se activa cuando se realiza un pedido para ser procesado, identificado y escaneado para su entrega. Todos los pedidos recibidos son procesados inmediatamente por nuestros trabajadores dedicados. Aprovechando el aprendizaje automático de EA, la robótica avanzada, un sistema de pago seguro y otros componentes de alta tecnología. Por seguridad y eficacia. Nuestros empleados son el corazón y el alma de nuestra operación. Algunos de ellos son españoles, daneses y miembros activos de la comunidad, y algunos están aquí con sus seres queridos. Como miembro premium de la Cumbre Anual Global de Gestión de Devoluciones de Consumidores, contamos con una unidad robótica totalmente dedicada al procesamiento rápido de devoluciones establecidas de los clientes. Para garantía y tranquilidad de los clientes, las devoluciones se reciben y procesan en el menor tiempo posible. La mayoría de nuestros vendedores confirman los derechos de protección del comprador. Los artículos se vuelven a verificar, empaquetar, monitorear y enviar para su entrega. Avichy trabaja con oficinas de correos de todo el mundo para un servicio de entrega de buzones. También tratamos con otros 29 servicios de envío internacional, como UPS, DHL, Correos y Correos Express, Seur, MRW, Parcel Force, FedEx, Doar Courier, Eurosender, Nasex, TNT y EMS, entre otros. Avichy garantiza la entrega segura de tu paquete, a ti o a quien hayas asignado en la fecha y hora establecidas. Ubicados en 89 países, en todas las regiones españolas y en la mayoría de las ciudades españolas, no hay offline cuando se trata de nuestro servicio. Nuestra entrega urgente es en su mayoría a tiempo. Desde Pomurska, Podravska, Oval-Nokraska y Savingska, hasta Goriska, Korenkska y Orelgeslovenska, entre otros. Cargados con millones de inventarios, nuestros productos están aprobados y son estándar. Vendemos productos únicos, de calidad y excepcionales, muchos de los cuales son productos de eventos, espectáculos y exposiciones. El 80% de nuestros artículos son seleccionados y criados por expertos. Creemos que sin estándares no se establecen límites. Incluso nuestra reseña de cliente autenticada por QR habla bien de nosotros. Avichy ha demostrado tanto en línea como en la tienda que el comercio minorista es una forma en que los españoles queremos comprar. Compra más con Avicii. ¡Aquí!